Retraso en la puesta de las aulas prefabricadas del Colegio Mariscal Castilla podría causar la protesta de la comunidad castillista. A pesar de encontrarse dentro de los plazos, se prevé el no cumplimiento del cronograma, donde se establece que en marzo deben estar instaladas las aulas prefabricadas al inicio de clases de los estudiantes, pero estas aún estarán listas para el mes de junio. Decide que está en el plazo de ejecución la empresa, tienen de acuerdo al cronograma cuatro meses para hacer el plan de contingencia del Colegio Mariscal Castilla, luego de haber cumplido ese plazo, los alumnos van a ser trasladados aquí a esta infraestructura nueva para ya hacer la demolición y el inicio de la obra en sí en el Colegio Castilla. Sin embargo, la empresa el día de hoy ha mencionado que la compra de los containers, de la compra de estas aulas prefabricadas, le va a tomar cuatro meses y recién entre el día de hoy y mañana va a ser el tema de la buena pro que ellos hacen a su proceso interno y la fabricación demora entre cuatro meses. Eso quiere decir que va a traspasar la fecha y el plazo que nosotros hemos firmado el contrato. El que viene ejecutando el consorcio Huancayo, como ya lo dijo, se tiene cuatro meses, pero en esos cuatro meses no se ha colocado lo que es la fabricación de los módulos. Tenemos un promedio de 60 a 62 módulos que son de distintas medidas. En una inspección realizada por el gerente general del gobierno regional de Junín, el consejero de Huancayo, el representante del consorcio Huancayo, el director del Colegio Castilla, Walter Oré, y la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, se constató el trabajo por las maquinarias que preparen el terreno del Estadio Meniscal Castilla para colocar la infraestructura. Por ello tardará hasta cinco meses. Lo real, no lo que está escrito, sino los plazos que prácticamente se van a dar en este año y se nos ha confirmado lamentablemente que esto se va a demorar, no se va a concluir para el mes de marzo, sino prácticamente el traslado se daría, si los plazos se establecen como ahora están previendo, a medio año. No hay otra opción, tampoco podemos trasladarnos a dónde, a dónde nos trasladaríamos si no están hechas los módulos prefabricados, tampoco vamos a estar como gitanos y yéndonos de un lugar a otro lugar a otros espacios, tampoco podemos generar esa incomodidad a los estudiantes y a los padres de familia. Trataremos de ver la forma más adecuada para que estos plazos se cumplan y sí o sí, para medio año nos podamos trasladar. Se constató el trabajo por las maquinarias que preparan el terreno del Estadio Meniscal Castilla para colocar la infraestructura, pero ello tardará hasta cinco meses. El gerente regional deslindó responsabilidad del gobierno regional de Junín en este caso, adicionando que se elevará un informe para pedir la aplicación de las penalidades a la empresa por los perjuicios que pueda ocasionar. El argumento ha sido lo siguiente, que nosotros vamos a exigir el cumplimiento estricto del contrato. Si en caso se traspase, bueno, si hay razones justificadas, la supervisión lo dirá, pero por lo pronto digo de que las penalidades y todas las acciones legales se tomarán en cuenta, porque además los padres de familia están insistiendo de que esto se pueda iniciar conforme inicia la clase del año escolar. Esto, por lo que estamos viendo, va a traspasar esa fecha, así que estamos poniéndonos de acuerdo con los padres de familia a fin de que podamos todavía estar funcionando en la infraestructura antigua. Ante esta situación, la demolición de la infraestructura del Colegio Meniscal Castilla deberá realizarse aproximadamente en el mes de junio, dejando en suspenso el traslado de más de 3.000 estudiantes. Todo esto en el momento en que se me dio la prueba, ¿no? Entonces, se supone que en diciembre usted ya debió haber llamado a las empresas que realizan este tipo de trabajo. No entiendo, ya estamos enero, vamos a estar quincena, es decir, el trabajo se va a demorar prácticamente cinco meses. Este trabajo, que se debería entregar en marzo, más o menos se va a entregar en mayo o junio. Yo le pregunto a usted, dentro de mi plan de operativo de trabajo también, está a instalar cámaras de vigilancia dentro de cada aula. Entonces, yo lo voy a hacer instalar en el mes de marzo. ¿Y quién me lo trae y me lo instala acá en el mes de junio? Yo me pregunto eso, no sé. ¿A qué se debe el retraso a la adjudicación de estas aulas prefabricadas? Esta demora perjudicaría el retraso de la nueva construcción del colegio, así como la instalación de cámaras de vigilancia, que iban a ser colocadas en las aulas prefabricadas, según detalló la presidenta de APAFA, sin descartar la posibilidad de que la comunidad castillista pueda salir a reclamar ante el gobierno regional de Junín y la empresa contratista. Dando licitaciones para la fabricación de las aulas prefabricadas, y, bueno, ojalá que se dé, hasta mayo nos han quedado prácticamente, y ya para traerlo acá, las aulas nada más, y para ponerlo ya sería ya junio, medio año ya estaríamos viniendo con todos los alumnos. En caso no se dé, en caso no se dé esto, estoy segura que todos los padres de familia nos vamos a levantar, y no solamente nos vamos a levantar con la empresa, sino también con el gobierno regional, porque todo contrato tiene un encabezado, y eso es el gobierno regional, y queremos que también ellos, los del gobierno regional, nos apoyen a exigir a la empresa que se cumpla, recuerda, los plazos establecidos.